21 minutos y llegaremos a las 11 de la noche de nuevo con ustedes en directo desde la plaza de la Catedral a través de Onda Cádiz Radio y Televisión con un lunes santo que poquito a poco se va terminando con el señor de emprendimiento subiendo la calle Novena y también para aprovechar para despedir a José Luis Ruiz, historiador e investigador de la Semana Santa de Cádiz que ha sido un auténtico privilegio el poder tenerle aquí estos minutos con nosotros y facilitándonos estos datos tan importantes y a la vez tan a tener en cuenta de nuestras hermandades Ha sido una satisfacción estar con vosotros acompañándonos para mí ha sido una experiencia estar dentro de esta cabina porque no es lo mismo estar en medio de la calle que así medio recuerdo y bueno que tengáis una buena Semana Santa y que cumpláis esta labor tan bonita de llevar la Semana Santa a personas que no pueden moverse de su domicilio Justamente así es, José Luis no hace falta recordarte que esta es tu casa para cuando lo estimes oportuno y que ha sido un auténtico placer el contar contigo El placer ha sido mucho, muchas gracias y buenas noches Buenas noches Bueno pues efectivamente Jesús en su prendimiento mientras que despedimos a José Luis en Ruiz que ha tenido la amabilidad de acompañarnos este rato aquí por la noche en la plaza de la catedral pues nos quedamos con Jesús en su prendimiento decimos subiendo la cuesta de la calle novena en plena carrera oficial hacia la calle ancha ahí nos quedamos precisamente ¡Gracias! 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 Nuestra señora del patrocinio por la plaza del Palillero con esas dos marchas! una netamente gaditana que es la marcha María Santísima del Patrocinio y posteriormente a Jesús de las Penas que ha sido la marcha con la que han querido homenajear también a la archicofradía de las Penas que ayer domingo de Ramos no pudo hacer su estación de penitencia. No pudo hacer su estación de penitencia y también la hermandad de humildad y paciencia cuando entró en el palillero con la marcha Amarguras lo hizo también en homenaje simbólico a esta archicofradía del Pilar y a la desgraciada ausencia del Señor de las Penas y la Virgen de la Caridad en el domingo de Ramos que ha sido una noticia triste en un día tan alegre como fue el de ayer. Efectivamente, ya por la calle Ancha lo pueden ver en sus pantallas Jesús en su prendimiento iniciando ya la última parte del recorrido por la carrera oficial una vez que llegue a la plaza de San Antonio iniciará igualmente su recogida puesto que se adentrará casi de forma inmediata en el barrio del Mentidero y directamente hasta la iglesia conventual del Carmen. Por cierto, que en la calle Bendición de Dios le va a cantar el coro concretamente a Nuestra Señora del Patrocinio va a ser un momento muy emotivo el que se va a vivir allí en el barrio del Mentidero. Un momento emotivo en el barrio del Mentidero que va a tener incluso el precedente ya desde que la cofradía salga de la carrera oficial y vuelva por la calle Enrique de las Marinas que va a recorrer desde la esquina de San José y la plaza Mina hasta la esquina de Bendición de Dios va a ser una calle en la que vuelva la cofradía a su barrio del Mentidero y que después, como decía, va a tener su apoteosis cuando pase ante la iglesia del Beato Diego que se recuperó este año para el culto y que afortunadamente la cofradía la ha vuelto a tener ya abierta para sus cultos. Efectivamente. También hay que comentarles que ahora en la calle Novena pues se va a vivir también un momento sencillo porque es un momento sencillo pero muy emotivo se va a reiniciar la marcha el caminar de Nuestra Señora del Patrocinio con la marcha Macarena y posteriormente se va a interpretar una saeta pero de momento y en la plaza también del Palillero ya la capilla de música que precede la cruz de guía valiosísima y antiquísima cruz de guía de la cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Una cruz de guía que en sí misma es una auténtica joya porque hemos comentado a lo largo de la tarde los pasos, bueno, los valores artísticos que tenía pero hay que decir que esta cruz de guía es también otra reliquia, otra joya y va precedida también por mi hija de capilla. Somos la capilla de música. Sí, por eso. ¡Gracias! 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 La flauta decía el oboe y el fagot efectivamente la capilla de música por delante de la cruz de guía de la hermandad de Santísimo Cristo de la Vera Cruz lo que es el contrapunto de este recogimiento sonido fúnebre también con la alegría de las marchas del paso de palio de Nuestra Señora del Patrocinio que todavía no ha iniciado la subida por la calle Novena hacia Aylaven en sus pantallas. Ahora mismo se inicia esa subida con la marcha Macarena y a continuación también escucharemos esa saeta. ¡Gracias! 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 Las marchas Macarena, Amanecer en Triana y Reina de la O, las que han ayudado a María Santísima del Patrocinio en esa subida por la calle Novena hasta la calle Ancha, 11 de la noche, 14 minutos, una breve pausa para la información comercial y enseguida seguimos en directo desde la plaza de la Catedral.